La llevó con la cabeza, se viene agritado, el centro, atención, viene para el pato, el control en el área, el remate de Lima. Se salvó Nacional por estar concentrado también en esa última, se viene para Lima, insiste, Lima va, Lima el zurdazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Si, si, 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 si! ¡De la KD, de la KD, de la KD, de la Academia! Y Lima, señoras y señores dijo, yo voy con todo, se tuvo fe, se sacó su marcador y de zurda la pega, rebotó en el defensor, no puede el portero y está ganando la Academia, antes del cuarto de hora, Pablo Lima lo hizo. Lo que es ir convencido como en esta acción El quiebre, el enganche ahí dejando a un hombre en el camino El zurdazo, una pierna que quizás podríamos decir que no es la más utilizada Pero le pegó bien, hay un pequeño desvío entre las piernas de Valencia